Bien dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer, eso lo entendió la perfección Guillermo Vásquez en su regreso a Ciudad Universitaria, quien ante el severo problema que atravesaban los pumas en la definición, recurrió a un par de hombres de su entera confianza que lo tienen hasta ahora como invicto en su segunda etapa con los felinos. Y es que luego de probar con hombres como Matías Britos, Ismael Sosa y Diego Lagos a la ofensiva y conseguir la pobre cifra de 5 goles en 5 partidos, Memo optó por los elementos con los que se la jugó en años pasados Eduardo Herrera y Dante López, quienes ya metieron dos goles cada uno que han sido vitales para la suma de puntos. En la fecha 6, en el regreso de Vásquez ante los Cholos, Lalo metió el único tanto a Uriazul con el que su equipo logró sumar un punto en Ciudad Universitaria tras cuatro derrotas consecutivas. En el siguiente partido fue Dante quien le metió el solitario gol en tiempo de compensación a las Águilas, con el que le cortó su racha invicta y con el que Puma asumió su segundo triunfo en la temporada. Ante los Tigres, de regreso en Ceú, López volvió a abrir el marcador a pase de Herrera en un duelo que para el infortunio de los capitalinos, los hombres de Ricardo Ferretti lograron igualar a dos tantos tras ir perdiendo en el primer tiempo. El reciente fin de semana, los Pumas sumaron su segundo triunfo con Memo ante el Morelia con un golazo de Herrera que repercutió en el 3-2 final, resultado que ya los pone a dos puntos de la liguilla. Otro que ha dado resultados con Memo es el propio Ismael Sosa, que como mediocampista marcó el segundo y el tercer gol ante los Tigres y los Monarcas respectivamente, tantos que sumados al que anotó en la fecha 1 ante el Querétaro, lo colocan como el máximo goleador de los Pumas hasta el momento en la liga. Así, en momentos de crisis, Vázquez demuestra que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Aquellos jugadores que fueron duramente criticados en su regreso al Pedregal son los ahora responsables del cambio de panorama de los Pumas, con anotaciones que les han redituado 8 puntos y la ilusión renovada de pelear seriamente por el campeonato.